Hola, soy Brandon Valle Espinal, director general de Wolf Valle Curier Filmes, y tengo el honor de presentarles nuestro proyecto secundario, pero no menos importante, Poesía Mixta, parte 1. Poesía Mixta es una compilación de poemas para el deleite del público, sin ninguna restricción, solamente el valor que aportaron a la literatura internacional. Tenemos autores brillantes como Vallejo, Bukowski, Becker, Lope de Vega, y muchos tantos de gran magnitud para el poema internacional. Es una gran selección de poetas poco conocidos y algunos ya famosos en esta parte del mundo. Bueno, Poesía Mixta consta de 14 poemas, de 14 poetas diferentes. Se trenará este 31 de agosto, para deleite de nuestro público en general. ¿Por qué ver o escuchar estos poemas? Primeramente, estos poemas fueron seleccionados entre tantos. De entre 50 poetas, se seleccionaron solo 14 poetas, los mejores entre ellos. Pero Poesía Mixta no se quedará solo ahí. Está dividida en tres partes. Cada uno de 10 a 15 poemas, de diferentes poetas. Bueno, les invito a suscribirse y ver los videos, ya que este video es la compilación de todos los trabajos ya hechos. ¿Dónde nos pueden encontrar? En Lecturas de un Candis Lupus, Lobo, 2022. Ese es nuestro canal secundario, aunque es parte de este canal principal, Wolf Valle Curier Filmes. Les invito a vernos, ya que tendremos futuros estrenos, audiolibros y probablemente unos relatos de terror. Gracias. ¡Suscríbete al canal!